Gracias, señora presidenta, señoría, señor Marugán, gran amigo y hombre muy respetado en la historia parlamentaria de este país. Le voy a contar una cosa, porque ayer pensaba, en el poco tiempo que tengo, qué decirle a usted, que hemos hablado tanto en este tiempo. Iba a hacer una propuesta a esta Cámara y a usted. El tema de lo que pasó en las residencias de mayores, cómo está la ley de dependencia, ese tema que teníamos ahí aparcado, no puede ser ni dentro de un año, en su informe del próximo año, ni puede estar en manos de las guerras políticas y de echarse los muertos a ver quién lo hizo peor. Dependiendo si estás en Madrid, estás en Aragón, estás en Canarias, estás en Baleares. Y yo creo que el único órgano neutral que tiene la potestad de pedir cuenta a todas las administraciones de este país, que tiene los medios, que no está metido en la guerra política, es el defensor del pueblo. Y voy a plantear a este Congreso y a usted que, por un lado, el análisis de lo que pasó, cuáles son las carencias, qué se necesita, se le encargue por parte de todos los partidos de este país, de esta Cámara, al defensor del pueblo. Y se le pongan los medios si fuera necesario. ¿Y por qué? Porque la teleasistencia y la atención domiciliaria es competencia de los ayuntamientos. Las residencias de mayores o sociosanitarios es competencia, en caso de Canarias, de los cabildos, de las comunidades autónomas o diputaciones, en algunos casos, y la sanidad de las comunidades autónomas. Y el incumplimiento de la ley de dependencia que el Estado tenía que pagar, el 50%, es del Estado. Y todo eso, el exigir a los 8.000 ayuntamientos, a las comunidades diputaciones, el saber cuánta gente murió, el tema, como dice usted, de la indignidad, de la muerte, del duelo que necesitamos para que en los próximos años, en ese envejecimiento haya dignidad y haya los medios, los recursos y la inspección de los privados, de los públicos y del cumplimiento de las administraciones, yo creo que el defensor del pueblo es el que puede recuperar lo que es la historia, la realidad y las propuestas en positivo, sin un componente político de echarnos los muertos a la cara. Y esta sociedad necesita reconciliarse con lo que pasó y tener la garantía de que no vuelve a pasar. Y el último tema, señor Marugán, que usted y yo hemos planteado en gobiernos del PP y en gobiernos del PSOE. La situación peor en este país de inmigración son las familias venezolanas con niños. Lo ha dicho ACNUR, lo ha dicho Cáritas y lo ha dicho Cruz Roja. Están bloqueados en el Ministerio del Interior los asilos, los permisos de residencia y de trabajo. Yo pido en este momento a usted como defensor del pueblo que se vuelva a unir y exija al Gobierno de España, igual que Europa está haciéndolo en Colombia en los millones de gente que salió de Venezuela, que se resuelva de forma inmediata esa situación para que no estén en la calle tirados y no estén en centros acogidos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Oramas.